Ay, suéreo. Ay, suéreo. Ay, suéreo. Ay, suéreo. Ay, suéreo. Come on. Batamo' nunca hablarnos de amor, que dame a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiere decir yo le doy mi lollipop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop. Que ella dice yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop. Se moja y abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí, biche. Leí tanto bichos que hasta le embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Leí tanto bicho en mi alma que hasta le embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú tú te pensé en mí y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo mojadito los pantichones. Que la dulce y yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Que ella dulce y yo le doy mi lalipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Las envidiosas todas mordidas las critican. Ella no tira bullies como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero. Desde que los perelli, huevotas, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pille en cuatro mami duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Angel. En Dominican Republic. On my body. Piña colara en my hand. I'm chilling. Relaxing. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres la gran manzana. Pa' los buricos los dominquetos somos panas. Tengo en la bucana con la mamá Juana. On my body. Everybody go to the disc. Got it. Did you? Stop that check. Got it, got it, got it. 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 Got it.